Música Bueno chicos, vamos a empezar ya con el lío Si queréis algo de RP y algo de dinero también, no está nada mal Totalmente legal esto es hacerlo legalmente Lo primero que tenemos que hacer, como habéis visto en la pantalla hace nada Ir a misiones, ir al diamante de trebol Vale chavales, es una misión que es súper sencilla Eso sí, si tenéis el opresor o el kuruma Es muchísimo más fácil, vale Bueno yo en mi caso voy a coger uno de los deluxos Bueno diamantes para trebol, vale Es una misión súper súper fácil, vale chicos Lo que os digo, con estas actividades no vais a ser millonarios Pero sí que vais a poder subir de nivel rápido Vais a ganar algo de dinero Y poco a poco si eres nuevo, pues poco a poco puedes conseguir más cositas Y después puedes comprarte pues cosas para hacer misiones O llegar a comprar el submarino Y hacer el golpe del callo perico Pero os lo vuelvo a repetir, con esta actividad no vas a ser multimillonario tampoco Pero sí que vas a ganar demasiado de RP Bueno para mí ya es demasiado sinceramente puero Bueno os dejo con la misión que es súper fácil Lo primero que tenemos que hacer es, bueno como dice abajo Robé los diamantes y ya está, solo eso Bueno yo ya os lo digo y lo vuelvo a repetir Podéis coger un opresor que es mucho más fácil Lo que quieras, si no tienes pues el kuruma, el blindao Porque va a haber un poco de guerra chavales, eso sí Va a haber disparos, entonces tenéis que estar vosotros también al oro Bueno me he equivocado, cogí el deluxo este pero no tiene para disparar Entonces lo tendré que cambiar Lo tendré que cambiar, entonces no, no, vale Voy a llamar al mecánico, porque lo siento me he equivocado Y voy a llamar al opresor, vale chicos Bueno chicos, ahora ya tenemos el opresor Por fin, por fin ya lo he conseguido Porque sin creer antes cogí el deluxo pero Me equivoqué, me equivoqué No pasa nada, ya lo tengo, eso sí Os lo vuelvo a decir, va a haber disparos Así que si eso, coger un kuruma de estos blindados O si tienes otro coche blindado Y si vas a hacerlo con amigos es mucho mejor Pero también se puede hacer solo Tranquilos, solo se puede hacer también Y más fácil y sabes, todo está bien Haciéndolo solo se puede hacer bien también No hay excusa chicos Voy a pasar directamente a la escena Directamente a la escena en la que estamos contra ellos Y os enseño de verdad Que es súper súper fácil y rápido de hacer Eso sí, no hagáis como yo Que me ha costado coger un buen ángulo Porque entré un poco así a saco Y claro que si así no se puede Si eso, alejaros un poco Intentar coger un ángulo en el que se vea De todo y así podéis acabarlo muchísimo antes ¿Vale? Pero como veis, nada Con el opresor es como si estamos jugando Con unos amigos que no sepan hacer absolutamente nada Solo tenemos que estar disparándoles Y matarlos Después tendremos que bajar Coger el diamante Es así de sencillo Coger el maletín que está por ahí Y ya está Y ya lo tendríamos hecho ¿Vale? Bueno aquí como veis Me estoy atascando Me estoy atascando Me estoy atascando Lo siento chicos Pero bueno Todo pasa conmigo Esto va a pasar y muchísimo más Y más en las carreras Que siempre fallo en eso Pero bueno No pasa nada Lo que vamos a hacer Ya está Lo vamos a coger Ahora sí Vamos a llevarlo al barco Bueno Como veis Y como veréis también Me voy a equivocar En una parte Que pensé que ya Bueno aquí por ejemplo Me salté la primera Pero no pasa nada Había que pasar No hagáis como yo Pasar primero por la raya Bueno en la zona Donde tenemos que estar En el círculo amarillo ese Y después si es eso Venir por aquí No hagáis como yo Porque he venido directamente Pero no Tuve que volver Pues nadando Bueno un poco nadando Y después a pie Así que vamos a pasar directamente Al momento en el que voy a estar ahí Porque si no vamos a perder Demasiado tiempo haciendo esto Después de kilómetros Y kilómetros Andando Y tormentas Y todo Hemos llegado chicos ¿Veis? Esto Esto Se me había Escapado No me lo había O sea pensé que ya Con pasarlo da igual Pero no Tenía que haber pasado por aquí Después ya Ir hacia el barco Vale chicos También va a haber un momento En el que va a haber un helicóptero Y yo sinceramente Bueno si podéis Y si vais con amigos También haciendo la actividad Bueno la misión Matarlos Disparar con lanzacohetes Y ya está Y acabáis antes Pero bueno en mi caso Pues como que me han seguido un poco Y no sé que pasó Empecé a dispararles Pero tampoco es que les daba Yo creo que no les daba Como vais a ver en el siguiente Joder en el siguiente momento En el que No sé Yo empecé a dispararles Pero no No vi que les daba No sé que ha pasado ahí Pero como que dejaron de seguirme Después me empezaron a seguir Es un rollo No he entendido por qué Ni cómo De repente vi que estaba el helicóptero detrás Estaba disparándole Pero De verdad que vi que no le daba Es que no le daba En ningún momento me salió como el punto ese rojo De que pum Le he pegado o algo Es que eso No lo entiendo Pero bueno Lo importante es que Es muy fácil la misión Y va a dar bien de RP Chicos Ya lo veréis En nada En nada Voy a saltar ya directamente a la escena En el momento que vamos a llevar Al punto de entrega Y ya veréis cuánto nos van a dar Por hacer esta misión Que va a ser súper corta Cuesta algo de tiempo Sí Pero bueno Si lo hacéis con amigos Es mucho más rápido Más fácil Y lo hacéis súper rápido Y encima Da mucho RP Bueno para mí es demasiado RP Así que De verdad Espero que os guste esto Y vamos a ir directamente al punto de entrega Y a ver cuánto nos van a dar Vale chicos Bueno chicos Ya estamos cerca del punto Bueno si has llegado hasta aquí Bro Te puedes suscribir Déjate un buen like Ayúdanos así A crecer a más Espero que te guste este contenido También es algo entretenido No se os olvide Seguirme por Twitch Que hago directos jugando a carreras Que den por 3 de dinero Y por 3 de RP También hago Mira como podéis ver aquí Sí 3.490 de RP Es demasiado Y 15.000 dólares Que no está mal Para los nuevos Que a lo mejor Los nuevos les gusta ir Atracar a una tienda Y se iban 1.000 dólares Creo Y los matan Los polis por ahí Entonces veo que esto Pues es mucho mejor Encima es más entretenido Lo que os decía También os dejo por la pantalla Arriba a la derecha Si no me equivoco Mi canal de Twitch Vale chicos Así que si queréis Por favor Seguidme por ahí Y vamos a pasarlo súper bien En la plataforma morada Chicos Encima estoy ahí leyéndo Todos Todos de golpe Y jugando actividades de AFK También Que si os interesa A mi me interesa La verdad Que a veces necesito Algo de RP Y dinero Pues no está mal La verdad No está mal Seguimos con el siguiente Con la siguiente misión Vale Esta A ver Quiero deciros Que esta también Bueno Está bien La verdad Que está muy bien Y ha quedado algo de RP Igual O equivalente a la de antes Que da entre 2.000 Creo 3.000 de RP Y algo de dinero Creo que llega A los 14.000 O 12.000 Que está muy bien Para los nuevos chicos Y encima es legalmente No tenéis No tenéis que estar Preocupados Por los baneos Por lo otro Tranquilos Esto es legalmente Bueno Como veis Es solo hacer las actividades Y ya está Sin más La verdad Bueno Es una misión Lo siento por decir actividades Es una misión normal Y corriente Solo que ahora mismo Está dando de RP Más de la cuenta Y no pasa nada Puede que el jueves Si eso No lo sé 100% Pero puede que estén Estas 3 O bueno Eran 5 o 4 No me acuerdo Que los vi por Twitter Que me podéis seguir también Que me llamo Zotax Y te en Twitter Había una Bueno Son rumores Mejor dicho Que serán Por 3 de RP Por 3 de dinero O sea Si da 3.000 de RP Pues imagínate A lo mejor da 10 De RP 10.000 He dicho 10 Pero como que 10 10.000 de RP Que también estaría Super super bien Vale Son rumores No lo sé muy bien No lo sé 100% Pero puede ser real No lo sé Así que ahora sí que sí Vamos al matadero directamente No voy a alargar más el vídeo Vamos directamente Al matadero Vale Bueno chicos Después de haber matado A casi todos Falta al jefe Y uno más Que están por ahí No sé Como que volvieron para atrás O algo así No lo sé Ojo al dato de esto Porque yo sinceramente Lo he hecho dos veces Y mal Dos veces y mal No me estaba fijando Arriba del todo Donde pone lo de la cerradura Pondrá la flecha Hacia la derecha O la izquierda Tenemos que seguir Si es a la derecha Vamos tirándolo Hacia la derecha Si pone a la izquierda Vamos a tirándolo Hacia la izquierda Yo me equivocaba Iba todo el rato Hacia la derecha 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 Y no es así No es así Vale chicos Así que no falléis Como yo he fallado E intentar hacerlo bien Ojo al dato también Que el jefe Se nos escapa No se tiene que alejar tanto Bueno Si tenéis un coche Intentar que nos aleje Porque si no Perderéis la misión Pero en mi caso Yo tengo un opresor Entonces llegaré Súper súper rápido Vale chicos Ahora ya Voy a pasar la parte esta De que estamos abriendo La caja fuerte Bueno Antes de irme Si aún no te has suscrito Bueno antes de pasarme A la siguiente escena Si no te has suscrito Suscríbete al canal bro Déjame un buen like Que lo vea yo Comenta lo que quieras O sea en los comentarios Está para que comentes Eso sí Que sea algo positivo Mejor Vale chicos Bueno como podéis ver Ya solo me faltan Matar estos dos personajes Que están por aquí Y ya está Irme directamente Por el jefe de la banda Eso sí Ojo porque Si tenéis coche Se os estará escapando Vale así que Intentad hacerlo más rápido Pero bueno En mi caso Como tengo el opresor Bueno aquí no está Aquí no está Vale vale En mi caso Como tengo el opresor Llegaré súper rápido Y le alcanzaré Vale Entonces no va a ser Un gran problema para mí Porque como veis He perdido Voy a perder demasiado tiempo Ya que delante mío Estaba un coche Más o menos Siempre tendréis un coche Justo en la puerta Vale para cogerlo Y perseguirlo Pero bueno Yo como tengo el opresor Pues nada Cojo el opresor Voy a por él Y ya está Matarlo Y vamos a ver Cuánto nos va a dar De RP Y de dinero Vale chicos De verdad que es muy bueno Esto si eres nuevo Jugando en GTA Online Y no sabes Cómo va lo de duplicar Bueno como veis Yo tengo el opresor De aquí Ya puedo dispararle Y pum He hecho ya está Si eres nuevo No sabes cómo duplicar No sabes cómo No sé Algo pues que Tengo que ganar dinero Quiero decir No pasa nada Puedes hacer estas actividades También puedes hacer Unas actividades AFK Que las subiré mañana Si no me equivoco Y pondré en enlace Bueno en la descripción Un enlace Que te llevará A la actividad AFK Que estará hecha Pues para PS4 Y para PS5 Digo PS5 Joder PS4 y para los de PC Vale Lo siento Me he equivocado He dicho PS4 Y se me ha saltado Lo de PS5 Bueno como podéis ver Aquí nos ha dado 12.000 dólares Bueno 12.600 Y 2.894 De RP Chicos Bueno No está nada mal Si eres nuevo Pues oye No te quejes Yo no me quejaría tampoco Bueno Espero que os haya gustado Estos vídeos Con estos dos truquitos Por decirlo así Porque sin más La verdad son misiones Pero bueno Espero que te haya gustado Y nos vemos En la próxima Chavales Adiós Chau Chau Chau